Siempre adelante, ni un paso atrás, esto será miedo, lo vamos a lograr. Buenas noches, estamos en la plaza del Soternamiento en Murcia, vigésimo séptimo programa de Radiovías, la radio de la gente para la gente en directo desde las vías de esta plaza del Soternamiento. Esta noche estamos con Óscar Uralburu, buenas noches Óscar. Hola, buenas noches. Óscar, secretario general de Podemos Región de Murcia. Efectivamente. Y ya también candidato para las siguientes elecciones. También candidato desde el pasado 27 de noviembre. Muy bien, Óscar. Bueno, pues lo primero, agradecerte que estés aquí. Estás comprobando que estar aquí tantísimos días tiene mérito porque hace un frío, un helor espectacular. Lo estás comprobando, ¿no? Sin duda. Yo encantado de venir aquí a las vías. Ha sido un año intensísimo aquí. Habéis sido la gente del barrio de todo el sur de la ciudad de Murcia un ejemplo de lo que es una lucha vecinal, de lo que es una lucha ciudadana por reivindicar algo que es justo, que es digno, que es decente. Y es que los trenes vayan por abajo y que nos dejen a los ciudadanos, a las ciudadanas pasear por encima de nuestras ciudades sin romperlas, sin quebrarlas, sin imposibilitarnos la movilidad, sin fastidiarnos la vida en definitiva. Y yo creo que habéis sido un ejemplo para toda España, ¿no? Allí donde vamos siempre nos dicen que, joder, la que habéis montado en las vías los murcianos. Y eso es algo que nos orgullece también. Muy bien, Óscar. Vamos a ver si yo puedo ser concreto y preciso en las preguntas. Y tú también. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No te prometo nada. Yo tampoco. Yo tampoco. Además, aquí la gente sabe que lo que es hablar, una vez que ya comienzo... A ver, Óscar, yo ahora tengo la suerte, tengo la suerte de poder disfrutar de algo que cuando estaba en casa comprobaba, ¿no? Que digo, mira, hay un periodista en la radio, en la televisión que puede aprender mucho entrevistando a gente que de otra manera no podría, ¿no? Y yo hace ya un tiempo digo, me gustaría conocer más, más, porque en este caso a Óscar Urralburo, en este caso a ti, porque los medios siempre dan la misma faceta política, ¿no? Y muchas veces votamos a auténticos desconocidos. Y entonces quiero aprovechar esta oportunidad para ver. Primero que me expliques. Urralburo, o sea, a mí, de Puente Tocino no me suena, ¿sabes? ¿Vale? De jabalí nuevo tampoco. Entonces, estamos en unos tiempos en los que parece que si algo no es autóctono, es como es raro. ¿De dónde viene eso? Bueno, aquí hay un pasaje de Zabalburu, en el centro de Murcia, al lado del Puente Viejo. Bueno, yo soy de Pamplona, mi padre es pirenaico, todos los urralburu vienen del mismo pueblo, de Jaurrieta, un pueblo del Pirineo, Navarro. Somos apenas 50 en toda España y unos poquitos más en el mundo. Es verdad, es un apellido raro incluso allí, no es un apellido normal. Vine con 24 años, conocí a una murciana y me vine para acá. Eso lo explica todo. Acabáramos. Cuando conoces a las murcianas entiendes por qué. Y ya me aprobé una posición aquí, me saqué mi plaza, me monté mi familia y he desarrollado la vida durante los últimos 24 años ya. Bueno, pero me parece que en algún lugar leí que habías estudiado en Castilla-La Mancha, puede ser. Sí, yo salí con 19 años de Pamplona y me fui a estudiar a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Estudié allí arte y, bueno, Cuenca es una ciudad preciosa, pero es verdad que es muy pequeñita y que no da mucha oferta tampoco. Es verdad que está en un lugar estratégico entre Madrid y Valencia, todos los fines de semana aprovechábamos para ir a ver exposiciones. Pero bueno, la verdad es que me sorprendió mucho cuando llegué a Murcia la vida cultural, la vida social, lo simpática, lo agradable, lo acogedora que era la ciudadanía. Y la verdad es que ya no me imagino viviendo en otro lugar. Me gusta mucho vivir en la ciudad de Murcia. Y yo creo que eso que dicen, que tu familia al final la conforman tus amigos, tus amigas, tus vecinos, el entorno social en el que te mueves, que es un poco lo que se percibe también esta noche aquí, ¿no? Somos parte de una familia. Pues eso es lo que yo siento aquí en la región de Murcia. Entonces no es como... Quiero recordar que era Echagaray, puede ser, un político del PSOE que venía para acá, se hacía ministro y ya no volvía. Algo así. Es una sensación que igual no es correcta, pero es la que yo tengo de mi época de adolescente, que era el número uno en la lista y luego ya no... Eso se llama en política paracaidista. No soy un paracaidista. Ah, vale. No eres un paracaidista, ¿no? Ni mucho menos. Vale, vale. Pues un poco para tomar... He vivido en el barrio El Carmen, he vivido en Caravaca, he vivido en el barrio Vistabella, en el barrio Santa Eulalia, ahora vivo en La Ica. Es decir, que he vivido en diferentes lugares de barrios de la ciudad de Murcia y la verdad es que me la conozco bastante, la ciudad y la región, que me la he pateado entera. Muy bien. Es que, insisto, ¿no? La primera impresión que tienes cuando veis la palabra urralburo, ¿no? El apellido es decir, oye, este igual es un recién llegado, ¿no? Y dices, vamos a desmentir eso. Eso lo primero. Luego, lo segundo, ¿te has dedicado a la docencia? A la docencia. Desde los 25 años que saqué la plaza, 24 años, me he dedicado a la docencia no universitaria y universitaria también, porque he dado clases en la Facultad de Educación. Soy docente de enseñanza secundaria, especialidad de geografía, historia y de arte. Y de dibujo, y las dos especialidades tengo. Y luego también, pues, básicamente al activismo social, porque cuando llegué a Murcia me encontré muy buena gente, que estaba todo el día en la calle, todo el día de manifestación, y dije, pues, ¿dónde mejor se está que pidiendo cosas, reivindicando cosas? Coincide además que llegué en el año 95-96 con el cambio político en la región. Se notó mucho, ¿no?, esa transición. Y pensábamos que iba a durar poco, ¿no? Y no ha durado poco, está durando demasiado, ¿no? Así que hay que ponerle fin. Y cuando llegó la oportunidad de decir, oye, ¿quieres dar un paso adelante para intentar ponerle fin a esto? Pues vamos para adelante. Oscar, yo le he dedicado muchísimos años de mi vida a la enseñanza. En este caso, pese a tener vocación pública, que creo que aquí es notable, pero era todo privado. Y lo he hecho mucho en falta. Es una de las cosas, bueno, aquí ahora tengo, por lo menos, puedo hablar. La gente me escucha. Y entonces ya tengo un poquito de menos mono. Pero lo que es la enseñanza, yo lo he hecho en falta. O sea, tú eso, ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo he hecho mucho en falta de la docencia. La docencia es una de las profesiones más intensas. Porque es una profesión, es como ser madre un poco, ¿no? Estás dando, estás dando, estás dando. Y los padres que somos corresponsables, que sabemos lo que es prepararle el bocadillo a tus hijos, preocuparte por su ropa, estar pendiente de ello, estar todo el día encima, sabes lo que es estar dando y a veces no recibes el suficiente feedback, ¿no? Como se dice. Pero tiene esa intensidad, ese agradecimiento cuando los alumnos te reconocen el trabajo que has hecho. Y yo creo que la política tiene también algo de esto. La política, por un lado, tienes que explicar muchas cosas. Muchas cosas que muchas veces son complejas. El otro día tuve el debate de totalidad, de una enmienda de totalidad que hemos presentado sobre los presupuestos regionales. No es fácil. Organizar unas cuentas de 4.600 millones de euros no es fácil. Y explicar las complejidades que tienen, los elementos injustos que encierran, no es fácil. Pero hacer ese esfuerzo por sintetizar, por simplificar, por hacerlo más pedagógico para que la gente lo entienda, es hasta ese punto también una especie de docencia, ¿no? Y ahí yo me siento muy a gusto en este tipo de trabajos. Y es sensación mía o la política, si lo podemos distinguir, que a mí a veces no me gusta entre izquierda y derecha, pero los partidos de derecha comunican de manera más sintética, más precisa, más concreta. O sea, te dan un mensaje que tú o lo aceptas o no lo aceptas, pero ya te falta hacer la digestión. Y en cambio la izquierda es como ir a un restaurante con una carta que dice, ni entiendo lo que pone. ¿Es sensación mía o...? No, tienes algo de razón. Es verdad que quizá la izquierda peca a lo largo de la historia de hacer explicaciones complejas de la vida. Porque es verdad que las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones de poder son complejas. Son complejas. Son estructuras que se superponen, que tienen diferentes niveles. Y muchas veces hemos identificado la vocación de cambiar esas relaciones de poder o esas relaciones económicas injustas. Hemos confundido el explicarlas con el cambiarlas. Y lo que tenemos que hacer desde la política es cambiarlas. Entenderlas, por supuesto. Ver cuáles son las claves para transformarlas. Y en eso es verdad que la derecha nos adelanta mucho porque la derecha habla un lenguaje mucho más simbólico. Coge atajos, va al corazón, nos habla de símbolos, nos habla de patrias, nos habla de conceptos que llenan muchas veces más las emociones que el estómago. Esa es la realidad, ¿no? Y tenemos que hacer ese esfuerzo por también ser capaces de trasladar el mensaje a lo emocional. Cuando Podemos llegó a mí me gustó porque hablaba de eso. Hablaba de los de abajo, hablaba de la casta, hablaba de que la patria es la gente, que nos gustan los símbolos, por supuesto, que nos gustan las banderas, que nos gustan tanto las banderas que tenemos un montón. O sea, ¿será por banderas? Los que somos del pueblo tenemos muchas banderas. Tenemos la bandera de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra comunidad autónoma, la bandera republicana y la bandera rojigualda. Y son todas banderas que tienen significados y que tienen emociones y que nos gustan, que no tenemos por qué renunciar a ninguna de ellas y que todas nos explican. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer desde las posiciones más populares, desde las posiciones que queremos cambiar la realidad, explicar que todas esas emociones, esos símbolos nos representan. Óscar, es que lo que yo también puedo estar equivocado, la política, al igual que otro tipo de relaciones, se basa más que en el raciocinio, se basa en la confianza. Es decir, tú en el momento que confías en una persona, crees en su mensaje. La confianza es no necesitar dar explicaciones. Entonces, muchas veces me parece a mí que en la izquierda hay como recelos y luego se dan explicaciones de tal manera que ya te estás como autoacusando. Entonces, tan difícil es crear una relación de confianza con la gente y luego asumir esa responsabilidad, sabiendo que esas personas no tienen por qué saber de economía, de medio ambiente, de derecho, de nada, pero confía en que el político al que ha votado a una lista de gente que igual ni sabe quiénes son, realmente van a luchar por su bienestar. Es decir, tan difícil establecer una relación de confianza y sin tener que dar tantas explicaciones. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que cuando quieres cambiar algo, tienes que dar la confianza para que eso se pueda producir. Dar seguridad, ofrecer certezas, no especular, no prometer. Dar certezas es la responsabilidad de cualquier político. Y yo creo que eso se te puede trasladar exclusivamente con palabras, con emoción, con sinceridad, con honestidad, con el compromiso que requiere cualquier trabajo público. A mí cuando me dicen, ¿cómo entiendes la actividad política? Pues como un servicio público, exactamente igual que entiendo mi trabajo docente en mi instituto. Cuando entro todas las mañanas con el compromiso de que no puedo llegar tarde, que tengo que llegar antes que los alumnos, para que los alumnos cuando entren esté todo preparado y que todo funcione desde el primer día hasta el último, y que estén todas las clases preparadas y que todo vaya y fluya, porque estoy trabajando en lo más importante que se puede trabajar y es en la formación de la ciudadanía, pues el servicio público es lo mismo. Y los alumnos tienen que confiar en uno, tienen que saber que lo que tú hablas lo dominas, lo conoces, y por tanto los ciudadanos, las ciudadanas con un político tienen que sentir lo mismo, confianza. Si hay algo que a mí me motiva y que me gusta de la política es el aprendizaje diario. Todos los días estoy estudiando, todos los días estudio varias horas al día. Es importante saber que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer de la mejor manera posible y que cuando ofrezcas una idea, esa idea tiene que sentir la ciudadanía ante esa idea que eso es posible, que es franca, que es una idea honesta y que es el mejor instrumento que vas a poner en sus manos para cambiar la realidad y para cambiar sus vidas. Oscar, fíjate en una cosa. Aquí, durante estos días, en este movimiento social, en esta ya revuelta de la huerta, a veces surgen frases que es que dan para pensar, ¿no? Cuando dice, el movimiento está politizado o esta persona está politizada. Vamos a ver, politizar, según aquí el diccionario Larrae, tampoco es que sea una referencia muy allá, Larrae, mucho machismo tiene dentro, también saludos a Arturo Pérez Reverte. Dice, politizar, yo sé por qué me digo lo del saludo este, politizar, dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, que corrientemente no lo tiene, o sea, no es nada malo. Inculcar a alguien una formación o conciencia política, no es nada malo. En cambio, politizar es como, parece que si una persona de un movimiento social, pongamos a Ada Colau, que luego fue alcalde, pues parece como que, ves, es que lo ha utilizado todo. Entonces, da la sensación como diciendo, eh, tú eres buena persona, no te presentes a político porque entonces eres malvado. Entonces, no queremos buenas personas en política, ¿sabes? Efectivamente. Es una gran paradoja, ¿no? Es una gran paradoja. Yo creo que yo voy a la etimología, al origen, a la palabra, polis es ciudad. El origen de la política es lo que se hace en la ciudad. ¿Y qué es lo que se hace en la ciudad? Todo. Todo lo que se hace en la ciudad es política. Todo lo que tenga que ver con nuestras vidas sociales es política. Hay una frase del feminismo que a mí me gusta mucho, que decía que lo personal es político. Cuando las mujeres empezaron a reivindicar derechos, diciendo, no, no, es que lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, no es una cuestión personal. No es que vea que es injusta la sociedad conmigo porque tengo menos oportunidades que un hombre o que las facilidades que ofrece la sociedad para que yo desarrolle mi vida plena no son las mismas para estudiar, para desarrollar una profesión, para poder tener oportunidades de conciliación, de vida, en el caso de tener una maternidad. Es que lo personal, las condiciones que afectan a nuestra vida personal son políticas. Y una de las cosas que me atrajo a mí la política de Podemos precisamente fue cuando comenzaron los famosos círculos. ¿Qué eran los círculos? Te hablo del año 2014, cuando de repente empezamos a juntarnos una serie de personas que venimos de estratos diferentes, de lugares diferentes, yo entré en Podemos en el círculo de educación y me encontraba con madres, con padres, con alumnos, con profesores, con diferentes personas preocupadas por la educación que buscaban palabras. Y a mí me quedé con esa imagen, ¿no? Recuerdo una compañera que me decía, yo busco palabras para explicar lo que ocurre. Y entonces de repente dices, es que a través de la palabra es como se hace la ciudad, a través de la palabra es como construimos la comunidad, a través de la palabra es como hacemos la política. Y encontrarte alrededor de una mesa, eso que algunos se burlan, ¿no?, de los círculos de Podemos. Pues Podemos es una mesa como esta, es una plaza, es un espacio en el que nos juntamos y hablamos, y hablamos y compartimos, y ese círculo, pues, una persona te trae sus preocupaciones, mi hijo no tiene libros de texto, vemos que los niños vienen al instituto sin bocadillos, que eso me pasaba, ¿no?, nos pasaba a los profesores cuando estábamos en el centro en los años 2011, 2012, en los años más duros de la crisis, y entonces teníamos que poner una hucha en la cantina para que pudieran desayunar algunos alumnos y algunas alumnas que no tenían, no tenían. Entonces, de repente, veías a uno que se le caía la cabeza a las 10 de la mañana y no había desayunado, entonces, directamente te sacabas, yo siempre llevaba plátanos, manzanas, bocadillos, para... Esa es la preocupación que nos tiene que llevar, cómo le ponemos nombre a los problemas que tenemos, cómo los nombramos y cómo construimos con esos nombres, con esas palabras, cómo construimos ese proyecto que queremos para hacer nuestra vida más digna, porque no podemos concebir la vida simplemente en los horarios en los que conforman una clase, un trabajo, un autobús, hay que mirar alrededor, fijarse cómo se vive y cuáles son las demandas que tenemos y cómo lo podemos hacer entre todos y entre todas. Pero, entonces, Oscar, si la política es la polis, la polis es no lo que estaban aquí hace unos meses, sino la polis es la gente, y parece que el poder corrompe, ¿no? Y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Una frase, no lo he vuelto de quien era, Cicero, no lo he vuelto de quien era. Entonces, dices, ¿por qué meterse en política? ¿Para qué meterse en política? Si ya te van a demonizar, van a haber luchas de poder. ¿Por qué una persona meterse en política y por qué confiar en esa persona? Porque siempre es política, yo lo he dicho, yo, mi primer partido político en el que medité, tenía 42 años cuando me inscribí en mi primer partido político, nunca había meditado ninguno. No por la política, que me ha interesado siempre, y la he vivido en la calle, pues como se ha vivido aquí, en las mareas, en la marea verde, luchando en muchos desahucios en los que hemos acudido para intentar generar desahucios, en movimientos sociales, en la plataforma en defensa de la escuela pública. Todo eso es política. La lucha de las vías es política, es política. Ahora, las organizaciones humanas, pues son tan complejas, por lo menos, como los seres humanos. Y sabemos que los seres humanos somos complicados, ¿no? Cuando lo vemos en nuestra familia, vemos que el día, digamos, ahora llegan las navidades, ¿no? Y estamos deseando confrontar con los cuñados y con los hermanos pesados, estas cosas. Pues esto pasa igual en todas las organizaciones, en todas las organizaciones humanas. Entonces, tenemos que darnos... ¿Qué es lo que a mí, por ejemplo, por intentar simplificarlo, me atrajo de Podemos? Pues la esperanza de que era una organización nueva en la que podíamos hacer cosas nuevas también a ese nivel. Y como toda organización nueva que se hace con personas normales, y los seres humanos somos seres humanos y tenemos los mismos defectos en todas partes, pues hemos cometido errores. Claro. Pero, ¿qué es lo que hace nuevo para mí a Podemos? Pues decir que hemos cometido errores, que nos equivocamos. Que a la hora de repartir nuestras responsabilidades internas, pues a veces no lo hacemos bien. Que... Claro, eso de, lo siento, me equivocago, porque como te dijo, me equivocago. Escucharlo, de nuevo, ¿eh? No volverá a ocurrir, eso es muy monárquico, ¿eh? No, no, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que precisamente ahí, en ese punto, porque no lo hizo de manera espontánea, que nadie se piense que el monarca en ese momento, Juan Carlos, lo hizo de manera espontánea, hay todo un equipo de comunicación detrás que intentó empatizar con un estado anímico social que era claramente de indignación. Entonces intentó pedir disculpas, yo creo que de una manera artificial, porque los poderes públicos en España siempre han sido muy soberbios, en general. En general. Entonces, las instituciones en España han sido siempre muy soberbias. Yo creo que la lejanía que ha sentido la ciudadanía con las instituciones es que han sido extraordinariamente soberbias también, la monarquía. Y lo que tenemos que normalizar es que cuando un político se equivoca, o cuando nos equivocamos en pequeñas cosas, que no siempre nos equivocamos en grandes cosas, pero se hace mucho ruido con ellas, pues hay que decirlo. Nos equivocamos y hay que hacerlo mejor, y que tenemos que trabajar mejor las diferencias internas, y tenemos que saber explicar mejor a los españoles y a las españolas cómo vivimos algunos conflictos que no hemos explicado bien, como el asunto catalán, por ejemplo, hasta el punto de que se nos ha llegado a identificar con algo que desde luego no somos, que es el independentismo, nada. No tenemos nada que ver con el independentismo, pero algo hemos hecho mal porque no lo hemos explicado bien. Y cuando se nos identifica con algo que no somos, pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Y hay que decirlo. Habrá que explicarlo mejor y habrá que hacer el esfuerzo porque la gente entiende que lo que nosotros queremos es una mayor convivencia en este país y que lleguemos al punto en el que nadie quiera irse de él. Bueno, Óscar, hoy vamos a hacer un programa especial de tres horas y media, viendo las preguntas que quedan y la respuesta de Óscar. No es problema. El peor frío ya lo hemos pasado, Óscar. Sí, ya está, ya está. Ya nos sentimos las piernas. Yo no sé cómo no tiemblas. Eso de que no te tiembla el pulso te lo podrán decir literalmente. Yo estoy, pero bueno, también estoy un poquito acatarrado. A ver, de lo que hemos dicho es, ahora mismo una persona dice que ha cometido una estupidez o que ha cometido un error y te lincha. Es decir, las personas estamos acostumbradas a tratar a los dioses como personas. O sea, hay un accidente, se muere alguien y dice, bueno, Dios se lo ha llevado a mejor sitio. Hostia, pues que lo hubiera dejado aquí, ¿sabes? Y en cambio, en cambio, una persona comete una estupidez y ya se le lincha. Oiga, es que yo no soy Dios, es que yo me equivoco. Entonces, es una cosa terrible. Y en política yo lo que percibo es que ante ese comportamiento social que parece que no tiene cambio, ante un error se huye hacia adelante. Se huye hacia adelante. Y al final la persona honesta es la que dimite. Que dice, nos estamos quitando los buenos. Se están quitando los malos. Sí, pero eso pasa muchas veces en muchas organizaciones humanas. En política de manera especial, porque en política hay muchísimo narcisismo. Muchísimo narcisismo. Que es un exceso de egoísmo personal, un exceso de preocupación por la imagen propia, muy poca inteligencia colectiva. O sea, si algo, por ejemplo, hay que poner en valor de lo que nos ha enseñado la lucha de las vías, es precisamente la enorme inteligencia colectiva que ha tenido esta pelea. La capacidad de unir las diferencias, la capacidad de entre todos y entre todas poner encima de la mesa lo más importante, de saber priorizar. El ser humano nos da lo mejor como ser individual, pero nos da muchísimo más como ser colectivo, como comunidad. Y por eso la política es la construcción de la comunidad. Y ahí hemos convertido la política muchas veces, especialmente con los hiperliderazgos, con esas imágenes de líderes excesivamente narcisistas, excesivamente preocupados por sí mismos. Lo que tiene que haber en la política es una comunidad detrás. Y esta es la parte importante. Yo creo que lo que pone en valor precisamente todo lo que tenemos ahora y ese reconocimiento de la caída del bipartidismo, es que hay muchas opciones políticas y que entre todos y entre todas tenemos que alcanzar un acuerdo. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo por hablar, por llegar a acuerdos, por intercambiar ideas, porque el reconocimiento de las diferencias sea el punto de partida. Para construir cosas positivas y no para separarnos. Yo creo que eso es el reto de la política nueva. Pero Oscar, es que la persona narcisista es capaz de llevarse todas las hostias, todos los golpes que sean necesarios y aún así la cara se le queda impoluta. Y la gente hace así y dice, madre mía, a esta persona yo la admiro, yo quisiera tener esa fuerza. En cambio, la persona sensible le meten palo por todas partes y esa persona sufre. Entonces dice, el débil, el blandito. Pues es que necesitamos gente sensible, necesitamos no tener pregüenza. Yo aquí estoy temblando, me está viendo la cámara, pues a tomar por saco. O sea, soy humano, ¿qué voy a hacer? Efectivamente. Entonces, también nos falta a la sociedad cierta educación. Y a un político o una política en un momento dado decir, oiga, usted quiere personas sensibles, pues estoy llorando. Creo que la ministra de Economía de Italia, cuando anunció unos recortes, se echó a llorar. O sea, es que no pasa nada malo. Ser consciente de las consecuencias de tus acciones es una de las partes más importantes de la responsabilidad. Sobre decimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos en la calle, tenemos que ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando entras en el espacio de lo político, cuando observas intercambiando tiempos, conversaciones, incluso negociaciones con el gobierno, con el resto de partidos, que muchas veces no se es consciente de las consecuencias de algunas cosas. Y como detrás de determinados párrafos que tú escribes en una ley, o de determinadas cifras que tú pones en un presupuesto, hay personas que van a tener consecuencias en sus vidas y en las que tenemos que pensar prioritariamente. Ese punto de la sensibilidad en la política, que yo creo que le incorporan de manera especial las mujeres, y yo ahí hago un alegato claro y expreso por la incorporación activa de las mujeres a la política. Yo es que vengo de un espacio, ya lo estaba contando, la docencia está muy feminizado. Y he aprendido muchísimo en el ámbito laboral de las mujeres, he aprendido muchísimo de las mujeres, de mi madre de manera especial, de mis amigas. Yo tuve la suerte, esto es una anécdota personal, que empecé el bachillerato en el año 84, cuando se oficializó en Pamplona los institutos mixtos. Y a mí me tocó un instituto que era femenino. Entonces, claro, yo era de los pocos chicos que llegué a una clase con 40 chicas. Entonces, toda mi formación ha sido entre chicas. He aprendido muchísimo y se hacen las cosas de otra manera. Las mujeres tienen una inteligencia especial, resuelven los problemas de otro modo. Son mucho más constructivas. No tienen ese concepto tan narcisista y tan de pugna, de pelea. La fuerza es mucho más sensata. Yo creo que el futuro de la política, especialmente en una región como la región de Murcia, donde hace falta tantísima compensación de desigualdades y tantísima sensibilidad, el futuro de la política tiene que ser en femenino. Oscar, dicho así, no sé si igual por el frío que hace, porque aquí para ver hombres tienes que mirar tres veces, suena a postureo, pero es verdad. Y esta lucha lo ha demostrado. No, no, yo creo que esta lucha... Y me parece que lo dice con conciencia. Esta lucha lo que demuestra es que lo que contaba antes, los problemas, es que los problemas de las vías no se lo plantean a los hombres que cogen el coche todos los días. El problema de las vías, el real, el de la movilidad, el que supone tener que ir al supermercado a un lado de la vía, al centro de salud al otro lado de la vía, a la farmacia a un lado de la vía, al colegio al otro lado de la vía. Ese problema lo viven las mujeres. Por eso las mujeres se movilizan y hacen de su reivindicación, que no es simplemente que queremos pasear por la ciudad y hacer nuestra vida sin que nos la dificulten. Esa reivindicación es una realidad profundamente política y enormemente digna. Yo creo que el gran valor de la movilización de las vías es que es una movilización con claro nombre de mujer. Y por eso tiene tanta importancia. Y por eso yo también te digo, ha sido tan constante, tan capaz, tan ejemplar. Porque los hombres somos mucho más de impulsos. Gastamos mucha energía de golpe y luego se nos va. Para mantener una pelea tantos años y tan intensa y todas las noches, pues evidentemente cuando mires alrededor, ves sobre todo mujeres, que son las constantes y las capaces. Y ahí tenemos un ejemplo, un ejemplo clarísimo. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos. Sí, aquí, de luego, esto es un autoaplauso. O sea, te aplauden a ti, pero se están aplaudiendo ellas bien merecidos, ¿sabes? Efectivamente. Sí, sí, y lo saben. Y lo saben. Óscar, no quiero que te marches sin comentarte un par de cosas. Una, creo que ya te la pregunté una vez, en una de las veces que hemos coincidido por la calle, pero ahora te reformulo la pregunta. Para las regionales, ¿podemos llevar en el programa que se haga en control antidroga en la Asamblea? Pues no sé si es una prioridad. No sé si es una prioridad. Lo es, lo es. Tú crees que lo es. Vamos a ver, a un conductor le hacen pruebas antidrogas, a un deportista que ya ves tú, dice, ha ganado una copa, y a mí qué me importa, ¿sabes? Pero a la gente que está ahí, que tiene nuestra vida en sus manos, pues si quisiéramos saber si esa gente... Sabemos que alguna está colocada allí. Lo que queremos saber luego es si además está dublemente colocada. Hombre, estaría bien, de vez en cuando estaría bien que se hicieran unos controles. Sí, suelen ir a veces a sacarnos sangre, cosa que es muy simbólica, pero no lo hacen suficientemente. Estaría bien. Yo creo que cualquier político tiene que estar abierto a la exposición pública y que es evidente que si a un conductor de autobús o a una persona que utiliza una maquinaria peligrosa, o un cirujano tiene que estar al 100% de sus capacidades en su trabajo, un político lo tiene que estar también. Yo no entiendo... Yo es que soy muy flojo para estas cosas y nunca he practicado mucho y me sienta todo mal. Me tomo una aspirina y me sienta mal. Entonces no tendría ningún problema en que hiciera estas cosas. Pues claro, es que si un político también tiene que luchar contra el narcotráfico y resulta que de algún modo sale beneficiado, pues claro, empatiza más con el narcotraficante que con la persona que está en la calle, ¿sabes? Es un drama familiar muy grave. Sin duda, sin duda. Es un drama familiar muy grave. ¿Hay inconveniente alguno en ponerlo? Yo, vamos, por mi parte ninguno. Por mi parte ningún inconveniente. Otra cosa es lo que piensen otro tipo de partidos políticos. En la página 54, no tengo problemas. Se puede, tú proponlo. Yo digo, el programa político de Podemos va a ser un programa abierto, lo estamos elaborando ahora mismo en unos foros, realizamos uno sobre infraestructuras en la Ronda Sur, en Alberca, que resultó bastante interesante. Hablamos precisamente, habló Joaquín Contreras sobre las vías. Estamos haciendo el programa de una manera participada, cooperativa, y luego la decidirán los escritos y las escritas de Podemos cuando voten cada una de las iniciativas. Yo, el otro día, en el debate parlamentario, por ejemplo, y no es directamente que tenga que ver con las drogas, sino con una adicción que nos preocupa de manera especial ahora, vimos cómo, hablando de presupuestos, siempre hablamos de los gastos, de las partidas de gastos. Si un presupuesto es más social, si tiene más partidas para educación o para sanidad, y a veces se nos olvida de una parte que es fundamental en cualquier presupuesto, y lo saben las madres de familia muy claramente, que son los ingresos. Yo puedo presupuestar en función de lo que me entra, de lo que me entra en casa. Y el otro día, debatiendo sobre los ingresos en las arcas públicas, y eso es lo que determina la justicia social, cuánto ingresamos en nuestras arcas para luego poder distribuir, veíamos que estaban cayendo los ingresos en picado, porque este gobierno se le llena la boca con que baja los impuestos. Claro, bajan los impuestos un poquito a muchos y mucho a unos pocos. Y esa bajada de impuestos, que es enormemente injusta y que es la que determina el sesgo ideológico de estos partidos que nos gobiernan, tiene una partida especialmente, que no es muy grande, pero que es especialmente simbólica, que es la partida de los beneficios fiscales a las empresas del juego. Estamos viendo por todos los barrios cómo proliferan los orenes, los codere, los vive la suerte, estas empresas del juego que están ganando millones y millones en la región de Murcia y han conseguido que la región de Murcia sea el territorio de Europa que más salas de juego tiene por habitante, estas empresas del juego tienen beneficios fiscales por valor de 7 millones y medio de euros y beneficios empresariales por más de 60 millones de euros. Y luego vamos a la partida de gastos y tenemos que inyectar dinero porque nuestros jóvenes en lugar de ir al instituto se van a las salas de juego a apostar o a apostar online y tenemos problemas de adicción muy importantes en nuestros adolescentes. Esto es una política loca. Eso es un escándalo que... Sí, creo recordar que fue el gobierno de Rodríguez Zapatero en que en el 2010 liberalizó el juego de manera que abrió las puertas a la ludopatía a todas las edades. Efectivamente. Es un escándalo. Nosotros hemos planteado una reforma de la ley autonómica incluyendo elementos de salud para la prevención de la ludopatía pero no basta con la prevención. También hay que eliminar los beneficios fiscales que tienen nombres y apellidos. Porque si nos vamos a quiénes son los que están detrás de estas empresas Grupo N es, por ejemplo, el señor Ayala, Andrés Ayala, exdiputado del Partido Popular, Grupo Codere, pues está el señor Catalá, exministro, también el señor Montoro, exministro de Hacienda. Es decir, que no puede ser que los políticos de un partido político tengan tantos intereses en determinadas empresas, especialmente de estas características. Pues, aparte del juego, recuerda, yo no sé qué instancia hay que hacer, aquí estamos en vídeo, estamos en un podcast, tú dime dónde lo hago y a la página que lo pones. Controles, antidroga, antidroga en la Asamblea Regional. No te digo al Congreso, porque eso ya, igual no depende de ti, pero tú ya, la instancia la mandas. La mando, la mando. Sí, yo lo considero importante. Luego, otra cosa que le pregunté hace ya un tiempo a un concejal, o creo, verdad, que finalmente obtuvo la concejalía de ahora Madrid es cuál es el protocolo anticorrupción. Porque, claro, ¿sabes qué pasa? Pasa que un partido le dice al otro tú tienes esta mierda, esta y esta, limpia tu casa, ¿no? El otro le dice al otro que limpie la suya y ninguno limpia la propia, ¿sabes? O sea, yo no voy a la casa del vecino a decirle que tiene la casa hecha una mierda, pues en tu caso, limpio la mía. Y hay un protocolo, pues tengo mi escoba, mi aspiradora, mi cosica, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el protocolo que tiene Podemos, Región de Murcia para limpiar la basura? Porque, insisto, hay que establecer relaciones de confianza. Y las relaciones de confianza no es decir en mi colegio no hay acoso escolar, sino es decir en mi colegio ha habido cuatro casos de acoso escolar y se han solucionado porque es muy difícil que no haya. Entonces, corrupción, tiene que haber. ¿Cuál es el protocolo para denunciarlo y para hacer esa limpieza? Hace dos domingos fue el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción y el Grupo Parlamentario de los Verdes sacó un informe que decía que en España la corrupción consumía 90.000 millones de euros, el 9% del Producto Interior Bruto al año. En la región de Murcia nos correspondería en torno a los 3.000 millones de euros. Pensemos que el presupuesto regional es de 4.600. Es decir, podríamos casi sumarle un 40% más si elimináramos la corrupción. El fraude fiscal en la región de Murcia es altísimo, de los más altos, en torno al 24%, y la economía sumergida en esta región es del 28%, datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Es decir, que la corrupción está en todas partes y lo primero que se exige es transparencia, información. En un partido como Podemos lo teníamos claro desde el minuto uno. Todas las cuentas del partido son accesibles en la página web. Todo lo que cobramos los diputados, lo que cedemos al partido, a las causas sociales de nuestros tres salarios mínimos interprofesionales que son los que nos quedamos como salario propio. Todas las cuentas del partido son públicas, están verificadas, contrastadas y terminan en el Tribunal de Cuentas. Pero no basta con eso. Hay que ir más allá. Además de la transparencia propia, la corrupción también supone establecer controles para evitar que si la transparencia no llega nadie pueda meter mano en la caja o nadie pueda utilizar prácticas que sean cercanas a la corrupción. Y hay mil formas, mil formas, porque la imaginación humana es enorme y para robar pues ya lo sabemos, crece la imaginación humana. En torno a las administraciones públicas que se mueven mucho dinero, pues evidentemente hay muchas formas de extraer ese dinero, ¿no? Con contratos ilegales, sin concursos públicos, sin transparencia, duplicando los costes, por ejemplo, lo hemos visto recientemente, ¿no? Con esa acusación con esa acusación de la operación César sobre la llegada del AVE a la ciudad de Murcia desde Crevillente, ¿no? Me acuerdo una vez en la tele que me dijeron ¿cuál es la razón por la cual tiene que llegar el AVE en superficie? Y yo, pues lo dije porque me habían informado de eso que ya dijo el otro día a la Guardia Civil un informante secreto, que como se han pagado las comisiones se tiene que hacer el AVE en superficie. Bueno, pues de 90 millones de euros 60 millones de euros 60 millones de euros es decir, estamos hablando de las dos terceras partes del coste total son comisiones y se está investigando. Por tanto, junto a la transparencia tiene que haber una prevención directa o una actuación preventiva directa y nosotros proponemos en la Asamblea Regional una ley que nos tumbó el Partido Popular y Ciudadanos y la vamos a volver a proponer en el próximo mes de febrero que es la oficina de lucha contra la corrupción y el fraude la oficina antifraude porque tiene que haber un organismo autónomo un organismo autónomo en las administraciones públicas que sea capaz de tener unos inspectores que de repente aparezcan en cualquier administración pública y digan ábreme ese cajón y ese cajón y ese cajón y lo quiero ver porque soy el autorizado por parte del gobierno por parte del gobierno o por parte de la Asamblea Regional para abrir esos cajones y verificar que no hay nada oculto y si se pudieran hacer esas inspecciones en cualquier momento con plena autonomía con funcionarios públicos de plena autonomía y capacidad ya tendríamos la transparencia la obligación de la información tendríamos la capacidad de la fiscalización y ya después quien meta la mano pues responsabilidades políticas y responsabilidades penales y quien meta la mano que vaya a la cárcel pero completamos el paquete completo y no como hacemos ahora que quien mete la mano después de un proceso judicial con los aforamientos y los privilegios judiciales de los políticos termina en la cárcel sí termina en la cárcel después de muchos años y mientras tanto ni se da la información ni se previenen para situaciones de futuro y la corrupción sigue siendo una bola que sigue alimentando las mismas prácticas una y otra vez y Oscar pero eso es ya cuando hablamos de la casa del vecino o del vecino ya grande del gobierno en la casa propia ¿cuántos casos de corrupción se ha detectado dentro de Podemos Región de Murcia y lo habéis solucionado? Hemos planteado algunas dudas en algunos momentos concretos y hemos trasladado la información que es la obligación que tenemos a la Comisión de Garantías la Comisión de Garantías es un órgano autónomo de Podemos que actúa de oficio por instancia de cualquier inscrito o de cualquier órgano de Podemos en algunos de los pocos casos en los que hemos dudado sobre algunas informaciones que nos llegaban y la Comisión de Garantías ha decidido en algunos casos te digo en la región de Murcia en los que hemos presentado ha resuelto que no había ningún tipo de práctica ilegal y en otros casos como el caso de Alicante pues decidió expulsar a un concejal en concreto y la expulsó porque había hecho una práctica que no era legal había contratado a unas empresas que no tenía que contratar sin concurso público entonces en este caso te refieres que la Comisión de Garantías que es como si fuese una especie de Tribunal Supremo digamos que dentro del partido nos hemos garantizado la separación de poderes tenemos una ejecutiva que es el poder ejecutivo que es el que gobierna el partido tenemos un legislativo que son los llamados consejos ciudadanos que son los que deliberan y establecen las normas de vida o las normas políticas también del partido y tenemos un judicial que es la Comisión de Garantías que es la que es plenamente autónoma y decide sobre todas las cuestiones que tengan que ver con el incumplimiento del código ético que es nuestro código penal es decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer que es el compromiso que firmamos todos los cargos públicos de Podemos y todos los cargos orgánicos de Podemos en un doble sentido en el sentido de que nosotros nos comprometemos a no incumplir el código ético y al mismo tiempo nos comprometemos a garantizar que se cumple que lo cumplimos y que garantizamos que se cumple es decir si vemos una irregularidad estamos obligados a denunciarla o si vemos una sospecha de irregularidad pero han habido pocas por lo que yo veo si la verdad es que ha habido pocas también somos un partido joven no quiero decir yo que sea normal pero ha habido pocas muy pocas un poco sospechoso también pues yo creo que no yo creo que tiene que ver más con que yo creo que las corrupciones sistémicas se dan en sistemas viciados en sistemas en los que ha habido mucho tiempo sin una mirada pública a Podemos se nos ha fiscalizado desde el minuto uno quiero decir probablemente somos el partido más fiscalizado en la historia de España hemos sido tan fiscalizados que el ministro del gobierno de Rajoy Jorge Fernández creó una policía política del señor el comisario Villarejo pagada con fondos reservados operación Kichen para montar operaciones falsas entre otros contra Podemos y recordamos el famoso informe PISA que inventaba un montón de cosas y hacía facturas con Photoshop y que 11 tribunales han llegado a decir que es todo mentira ¿no? pues es que nos han mirado mucho nos han mirado con lupa nos han revisado todo yo cuando llegué a la asamblea regional me acuerdo que un diputado de un partido que no quiero citar digo joder estamos investigando de arriba abajo y no nos encontramos nada ¿no? bueno pues esto es así nos han fiscalizado completamente pero fíjate que quien mejor conoce la casa de uno es uno mismo o sea uno sabe debajo de qué alfombra pone según qué mierda a veces no no ¿qué quiero decir? no claro es que dice el vecino viene y pisa sí pero no sabe si ahí hay lo que hay ¿no? entonces yo lo que echo de menos yo lo que echo de menos y comprendo que la sociedad también tiene que estar más preparada es que diga mira este partido ha encontrado tiene no sé cuántos militantes tantos en el equipo directivo lo que sea ha encontrado diez casos de corrupción otros quince otros veinte otros o sea que sea hasta para presumir hemos encontrado cincuenta ¿sabes? y no nosotros somos un partido que estamos sanos o sea no puede ser no también tiene que ver yo creo vamos a ver gobernamos ahora mismo en en Santomera en Cieza en Molina y luego ya candidaturas del cambio que que gobiernan en Librilla en Moratalla y no sé si me escapa alguna más es decir gobernamos en municipios en los que las gestiones de transparencia que se han dado de presupuestos participativos de fiscalización incluso fíjate la única denuncia que hemos tenido por parte de otros partidos políticos se produjo en el ayuntamiento de Santomera por el cierre obligatorio por sentencia judicial hasta en tres ocasiones de una cantera es la única denuncia que ha habido es decir que estamos expuestos como el resto de partidos políticos y no hemos tenido esos casos yo no yo quiero creer que no se han dado y que no se dan es que como te comentaba igual que antes te decía lo de los controles antidroga una de las cosas que a mí me gustaría es que hubiese un protocolo claro conciso fácil interno en cada partido político eso debería ser como el seguro de los coches obligatorio que sea el mismo partido el que se limpia eso en mi opinión debería ser obligatorio yo te digo que en la asamblea regional que no gusta porque a nadie le gusta pagar el seguro del coche pero ahí está yo creo que por lo menos lo que corresponde a Podemos en la región de Murcia que recibe fondos de la asamblea regional básicamente aparte de los fondos de los propios inscritos tenemos hasta una triple fiscalización primero hacemos una fiscalización propia del partido que no la hacemos aquí en la región de Murcia sino que lo hacen en Madrid es decir yo soy un apoderado y tenemos un sistema de verificación en Madrid que chequea todas las cuentas y todos los movimientos de cuenta del partido o sea si compramos una cafetera para la oficina o si compramos unos bolígrafos están todos perfectamente registrados luego tenemos el check-in de la asamblea regional que tenemos que presentar todas las facturas todas las facturas del partido en la asamblea regional a los servicios económicos de la asamblea regional lo fiscaliza unos funcionarios públicos yo creo que es un check-in importante porque lo tenemos que hacer todos los partidos políticos y bueno ya te digo es mucha documentación la presentamos la fiscalizan y después el tribunal de cuentas vuelve a hacer un tercer check-in quiero decir los partidos políticos ahora mismo por suerte después de todos estos procesos de corrupción estamos lo suficientemente fiscalizados donde yo creo que hay que buscar las prácticas corruptas es en otros lugares fundamentalmente en los contratos públicos en la gestión pública del dinero público en las administraciones ahí es donde hay que buscar porque de verdad hay muchas formas de hacer corrupción como es la rotación de contratos como es por ejemplo una forma de corrupción que me parece muy importante los concursos con riesgo concursos públicos de cualquier tipo de contrato de limpieza de servicios de asistencia pública que se privatizan y que se los llevan determinadas empresas bajando los costes y luego bajan los salarios de los trabajadores eso también es una forma de corrupción que tendríamos que blindar para que no sean los trabajadores los paganos las trabajadoras de la bajada de costes en concursos públicos bueno yo insisto que a ver si en algún momento hay un cada partido se limpia a sí mismo y hay alguna forma de que ¿sabes qué pasa? que la gente a mí en mi barrio que creo recordar que es un barrio más popular en el sentido de partido popular a veces te dicen es que para votar a otros sin vergüenza ya voto el mío ¿comprendes? entonces combatir eso combatir eso diciéndole no, no, mire es que en mi partido habían 5 sin vergüenza éramos 35 esos se han expulsado pero claro si no hay limpieza las sensaciones del tipo a ver los silos la regeneración democrática no puede ser simplemente el impedir que los los políticos individuales que han tenido prácticas corruptas salgan de las instituciones eso es condición necesaria evidentemente solo faltaba que encima mantuvieran a los que han metido la mano en la caja la regeneración política implica como te decía antes habilitar los recursos y los instrumentos para que no se vuelva a repetir y eso es lo que tenemos que trabajar por eso a mí me cuesta tanto en los debates que tengo en la asamblea regional que me cuesta entender tanto que ciudadanos no apoyen nuestra ley de creación de una oficina antifraude es que no lo podemos entender porque el fraude no se da solamente en las administraciones públicas es que también hay muchas empresas privadas que en connivencia con las administraciones públicas el fraude del AVE la operación César no es solo Adif que ha pagado muy por encima de lo que debía pagar es que hay empresas privadas que han colaborado obligatoriamente con Adif para elevar costes y para camuflar obras que no existían y si eso ha ocurrido a esas empresas que son importantes que son muy importantes algunas de ellas de grandes empresas constructoras de este país no se les debía volver a dar un solo contrato público no se les debía volver a conceder ni un solo contrato público y eso no se hace porque en este país no tenemos una ley de contratos públicos que llegue hasta ese punto y eso es lo que nosotros queremos garantizar Oscar en plazos si parece que te parece correcto habrán elecciones hay temas que me gustaría tratar como es la educación inclusiva como es el copago que creo recordar que no ha salido porque el Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea Regional votaron juntos para que sigamos pagando y repagando los medicamentos y eso y otros temas si te parece vamos a tratar en otra ocasión y finalmente para acabar además de corrupción económica hay corrupción de confianza y una de las preguntas que yo inicio contigo y que se la voy a realizar a todos los políticos es y con esto a cabo es la corrupción de confianza el engañar a la gente la gente se desconfía y se resigna es ¿cómo valoras tú que haya gente que utiliza protestas sociales movimientos sociales para un interés político y lucrativo? evidentemente no está bien evidentemente no es no es un comportamiento decente yo creo que los movimientos sociales es de los movimientos más frágiles los movimientos sociales siempre son los más frágiles son los que más fácil se pierde la confianza y se rompen los lazos de comunidad por eso hay que ser tan cuidadoso tan sensible con los movimientos sociales hay que respetarlos tanto una de las cosas que más me indignaba cuando empezó las manifestaciones en septiembre del 2017 que terminó con esa terminó y empezó al mismo tiempo con esa macro manifestación de más de 50.000 personas a lo largo de la ciudad de Murcia demandando el tren soterrado era la respuesta de un partido de gobierno que en lugar de respetar lo complejo que es unir voluntades para conseguir lograr una movilización como esa y lo saben quienes están aquí esta noche cómo lo despreció y cómo lo ninguneó y cómo atentó directamente a la dignidad de toda esa gente que estaba ahí trabajando para conseguir esa movilización tenemos que ser muy sensibles con la gente y tenemos que ser muy respetuosos con este tipo de movimientos porque cuestan mucho son muy complejos y quien los traicione desde luego deben ser apartados inmediatamente de ello no se pueden tolerar este tipo de comportamientos pues el abuso de la confianza que no se trata a menudo se trata más el abuso económico no tanto el abuso de confianza a mí me parece que debería ser algo que se incorporase en el lenguaje político sobre todo de cara a las siguientes elecciones diría yo también hay un concepto que a mí me gusta mucho que es un concepto de la psicología que se llama el concepto de confianza básica los psicólogos la consideran la confianza que tienes con tu madre o con tu padre de repente un día tu madre te suelta un sopapo y dices ostras he perdido algo de confianza soy vulnerable también la pérdida de confianza esa confianza básica de esa confianza inocente nos debe hacer ayudarnos a madurar nos ayuda a madurar es decir establecer también responsabilidades y saber que cuando tú concedes confianza a alguien te la puede traicionar pero no tienes por qué dejar de hacerlo porque te la vaya a traicionar porque los lazos humanos se basan en la confianza y por supuesto que puede fallar por supuesto que las personas pueden fallar pero no dejamos de relacionarnos con las personas no dejamos de tener parejas familias no dejamos de tener conexión comunitaria no dejamos de tener vecinos no dejamos de tener implicación social porque nos fallen a veces ¿qué sería de nosotros y de nosotras si dejáramos de confiar y nos aisláramos porque eso ocurra? pues lo mismo ocurre con los movimientos sociales o con la política los seres humanos fallamos lo que tenemos que garantizar es madurar lo suficiente cultivar nuestra responsabilidad y cuidarnos para que el fallar si ocurre tenga una explicación cuando sea justificable podamos perdonar y cuando no pues pueda pagar la pena correspondiente que para eso existe el código penal en su caso o el perdón en su caso bueno Oscar pues te agradezco que hayas venido esta entrevista se me ocurrió un día que me respondiste de una manera que jamás político alguno me respondió a esa pregunta no te decir cuál es porque entonces ya ya lo sabe tu mundo entonces ya no puede ser pero dije yo porque además las obras las obras falsas se detectan por los detalles entonces bueno yo dije no sé pero por lo menos por este detalle tengo yo que hablar con Oscar entonces te lo agradezco no sé si no sé si para alguien considera que me he portado bien o me he portado mal no lo sé pero pero yo solamente sé que estoy temblando y él no tiembla vale un aplauso muchas gracias muchas gracias ¿qué pone ahí? pues gracias Oscar buenas noches y muchísimas gracias gracias a todas muchas gracias con desplantes a la vaina los policías no me van a ferinar buena roma Bueno, pues seguimos, seguimos, sabéis que una lucha sin poesía es una lucha vacía y también al calor de la poesía, vamos a acabar, tenemos a Concha la Bella, mientras Concha se prepara, aunque ella es de por sí una mujer muy preparada, y mientras yo no me caigo, yo estoy que me caigo, Concha, no se me escucha por la radio, pero sí se me ve. Bueno, pues, recuerdo el apartado de agenda social, mañana habrá un aguilando a los trabajadores que se encuentran realizando la obra del suderramiento por parte de los viaquingos a las 8 de la tarde, 8 de la noche. Aguilando es un concepto que yo mañana supongo que lo aprenderé mejor, pese a ser murciano, o aguinaldo, o aguinaldo, ¿no? Se le entregará unos dulces, se le hará unos cánticos, y bueno, están ahí, la gente trabajando, pues también merece en su momento. Eso será mañana, martes, 18 a las 8 de la tarde. Y el jueves, el jueves va a actuar Pablo Barraca. No os lo perdáis porque es espectacular. Pablo Barraca actuará aquí el jueves, esperemos que no llueva, que no se tenga que aplazar. Un cantautor murciano de Alcantarilla, impresionante. Los que estuvimos en Alcantarilla ya hace unos días en el año de lucha de la plataforma, el tren por fuera de Alcantarilla, estuvimos disfrutando de su música. E insisto, no lo perdáis porque merece muchísimo pasar frío. A ver, Concha. A ver, Concha, espera un momento. Sí, mira, me están pasando una alerta de desahucio que el próximo miércoles, día 19 de diciembre, a las 10, la familia de Natalia, con dos hijos menores y víctima de violencia de género en Alguazas, Satec los quiere desahuciar. Para colmo, hoy mismo ha llamado la procuradora de Satec, con amenazas y coacciones, se espera que acudan cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por lo que tenemos que ser muchos para que esta familia no pase las navidades en la calle. Pues el próximo miércoles 19 a las 10, entiendo que la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia, tanto en la página de Facebook como en Twitter, tendrá información actualizada sobre este desahucio que es el miércoles a las 10 en Alguazas. Está aquí también la calle, no sé si voy a mencionarlo, o la calle Chile, calle Chile 53. Bueno, pues si puedes ir, calle Chile 53 en Alguazas, el próximo miércoles a las 10. Hay que pararlo, se están parando desahucios porque ahora llega la Navidad, mucho concepto de familia y ya la gente que desahucia. 160 desahucios diarios, 160 desahucios diarios en España, tanto por impago de alquiler como de hipoteca, ojo. Pues muchas gracias, Dani, por esta última hora tan importante, porque esto al final es la radio de las personas para las personas. Y, cómo no, Concha, pon algo de poesía. Voy a poner algo de poesía para la vulnerabilidad social y para hacer constancia de que quien lo paga siempre son los niños. Voy a leer una canción de cuna del libro de la sombra de las letras que se llama Niño de caña. Niño de caña, caña de bambú, que sueña con ser león, que sueña con ser león. Niño de caña, niño de caña, y en la selva roja y en la selva verde, entre matorrales mi niño duerme. Su mamá que es Baobad, 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 Baobad. Le lleva en sus brazos, sus brazos fuertes. El niño busca su pecho, le da virutas de leche. ¡Ay, mi niño, nanitaea, nanitaea! Duerme siendo caña, duérmete siendo caña. Duérmete siendo caña, que así nadie te muerda. Es una evocación. Niño de caña, de bambú. Niño de caña. De la sombra de las letras. De la sombra de las letras de un natal concha, la bella, Clemares. De nuestra concha, de nuestra concha. Gracias, gracias, decilio. Que es poetisa también del libro escrito. Sí, bueno, mi pequeño libro. Buen recital. Gracias. Voy a leer también una IQ de Benedetti que requiere algo de silencio. Una campana. Solo una campana se opone al viento. Mario Benedetti. Gilguero, el jilguero se atrevió a desobedecer las normas del reloj y cantó Concha la Bella. Voy a leer otro de Borges. Concha. Sí. Un paréntesis. Un haiku son tres versos Pero son de Benedetti. Sí. Quiero decir, para la gente que no lo conozca, la composición son tres versos de nueve palabras. Son tres versos de nueve palabras y que encierran un sentido, una explicación. Pero son, por eso, por la brevedad, son tres versos de nueve palabras. Tres versos versos para el olvido. Jorge Luis Luis Borges. Yo he escrito otro que en la máquina de coser repite en cada puntada nuestros nombres. Concha la Bella. Muy bonito. A pesar de la niebla, es bello el monte. Fuji Vaso es uno de los grandes escritores de Aikú. El Aikú lo inventaron los japoneses hace bastantes siglos. Es muy antiguo. Y Fuji Vaso es de los mejores escritores de Aikú. Ahí vienen todos los escritores modernos, pero es muy antiguo Fuji Vaso es de siglo VIII. A pesar de la niebla, es bella, es bello el monte. Pues esta noche, Concha, esta noche nos quedamos con... nos quedamos con el aprendizaje para la gente que no conozca lo que son los haikus o haikus, porque es algo muy potente, porque con muy pocas palabras concentra una cantidad de mensaje que además te quedas con la sensación de por qué no se me ocurrió a mí, o por qué no me expreso yo con tanta precisión, con tanta literalidad y al mismo tiempo con tanta evocación. Despídete con uno y... Voy a despedirme con uno que dice hay un saber en la niebla que transforma y hace bella la verdad de las cosas. ese de Concha la Bella también. Y voy a decir otro que es más corto que el haiku pero se puede considerar como un proverbio. El agua es como la verdad, no se ve pero se sabe cuando se bebe. Muy bonito para acabar. Gracias. Pues... Ya todavía no voy a decir más. Nos vemos en el... nos escuchamos, nos vemos aquí en Periscope, que estamos transmitiendo en directo, en Periscope, en Twitter, se puede escuchar Radiovías, en la aplicación para Android, se puede escuchar Radiovías, en reproductor de podcast, que tú quieras. La próxima semana, vigésimo octavo programa. Hasta la próxima semana. Gracias, Cecilio. Yo escucho Radiovías. 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 Jejeje. Jejeje. Ya.